Fue impuesta como medida de coerción tres meses de prisión preventiva contra los hermanos Wilson y José Patricio Comprés, ambos encontrados con una posición de 29 libras de marihuana. El abogado encargado de la defensa afirmó apelar a la medida que se cumplirá en la Fortaleza Duarte. Conocimos la medida de coerción, le pusieron tres meses de prisión, no estamos para nada conformes porque todas las circunstancias del caso indican que no hubo participación de uno, principalmente de uno de los imputados, porque no era una persona que viva aquí, una persona que estaba de manera fortuita en este lugar, por lo que vamos a proceder a tomar la medida de lugar con posterioridad. En este orden, el fiscal de medidas de la Oficina Judicial de Atención Permanente en esta demarcación aseguró la medida se produjo sobre las bases de las pruebas obtenidas. El Ministerio Público logró que le pusieran tres meses de prisión preventiva para iniciar una investigación en contra de los dos imputados, ya que pudo probar con los documentos que tiene, que existe la cita y la probatoria y que las personas están vinculadas con el tráfico de sustancias. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.